Hola, bienvenidos nuevamente a Louis Mansion 2. Hoy nos vamos a pasar a la pantalla número 5 de Villa Tenebrosa a 5, situación enmarañada. Así que comenzamos. Bien chicos, estamos dentro del nivel. Durante este nivel también vamos a conseguir las 12 joyas o gemas púrpuras que nos faltan y también vamos a localizar al boom de este nivel. Bien, comenzamos. Necesitamos eliminar 45 telarañas para superar el nivel. Vamos adentro chicos, aquí hay una. Vamos, vamos, vamos. Por acá, a veces son menos y a veces son más telarañas. Vamos por acá. Varía un poco la ubicación, pero casi siempre es la misma. Vamos por acá, avanzamos. Bien, si se dan cuenta hubo un brillo, eso quiere decir que ya no hay más telarañas aquí. Avanzamos. Aquí en el vestígula nunca hay telarañas, así que no se preocupen, no registren. Se van a venir aquí chicos. Y van a absorber esto. Lo van a quemar con las velas, van a esperar un ratito. Y van a ir a quemar esas telarañas. Vamos. Bien, avanzamos. Perfecto. Vamos a quemar las de aquí. Ven, 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 ven. Ya no hay nada porque ha brillado. Vamos a hacer aparecer el dinerito. Y vamos a regresar antes de seguir, pero antes me hago esta moneda. Vamos a regresar chicos. Vamos a entrar aquí. Bien, si no hay telarañas, es que les van a aparecer fantasmas, pero por lo general sí hay. Vamos a buscar. Vamos aquí, 12. Tiene que haber todavía alguna por aquí, porque no ha brillado. Ah, ya la vi, ya la vi. Vamos. Ahí está. Ya brilló, ya no hay más. Tenemos 13, seguimos avanzando. Avanzamos chicos. Vamos a entrar aquí. Vamos a revisar, ya que no hay fantasmas ni nada. Vamos a revisar a ver si hay huesitos. Una rata. Vamos a ver si tengo suerte. Aquí, un mi huesito, por favor. Nah. Bueno, nos vamos. Bien chicos, seguimos avanzando por aquí. Ahora sí entramos aquí para ir en orden. Vamos a absorber las telarañas de acá. Arriba y acá es lo mismo, así que si no brilla, es porque hay telarañas arriba. Dos. Registramos. Tres. Aquí, no veo otra. A ver, eh. A ver si absorbo la de arriba. No. Ah, bien, la absorbí. Vamos. Bien chicos, vamos a localizar al Buu de este nivel. Si se ven, dan cuenta que no está alpeando, pues lo vamos a hacer aparecer. Absorbemos las bolitas. Bien, 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 bien. De esta forma aparece el Buu que hay en este nivel. Soy Gran Bolón. Donde esté yo no caben dos. Bien chicos, ya saben cómo localizarlo. De ahí le jalan la lengüita. Vamos, recojan el dinero y de una vez recogemos estas bolitas. Perfecto. Vamos a localizarlo. Localizado, le jalamos la lengua. Dinero, 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 dinero. Vamos a por él chicos. Lo tenemos, ya solo hay que pasarse el nivel para que se guarde el progreso. Bien, a ver, estamos seguros de que no hay más telarañas por aquí. A ver en la esquinita. No. Bien. No ha brillado porque arriba deben haber más. Bien, seguimos avanzando. Vamos a ver. Aquí no hay telarañas, pero a veces hay. Me aparecieron fantasmas esta vez. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos a absorber estos fantasmas. Eso. Hay más. Vamos, 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 vamos. Vamos por ese otro. Bien. Vamos a avanzar. Salimos al patio. Aquí. A veces hay un fantasma amarillo. A ver si tenemos suerte. Ahí está. Vamos. Vamos a este verde también que no se escape. Perfecto. Vamos a sacar más dinero acá. Bien. Vamos a hacer aparecer esta puerta porque hay arañas doradas. Vamos. Eso, eso. Perfecto. Nos metemos. Vamos, vamos. Super flash. Ahí está. Uy, se ha salvado una. Todavía le di. Seguimos avanzando, chicos. Recuerden que si les gustan mis videos, dejen su me gusta o compartan. Eso me ha dado mucho. Bien. Seguimos avanzando. Vamos a irnos por acá para ir en orden. Llevamos apenas 17. Vamos a subir. Ya que aquí no hay telarañas. A veces hay. A veces no. Subimos. Bien. No hay telarañas por lo visto. Eso quiere decir que van a haber fantasmas. Tampoco. Bueno. Vamos. Vamos. Estoy revisando por si acaso hay alguna telaraña. Pero no veo ninguna. A ver, a ver, a ver, a ver. Arriba. No. Bueno, seguimos avanzando, chicos. No hay. Eso. Llegamos aquí arriba. Aquí hay una. Bien. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a prender esto. Vamos a agarrar esto. Vamos a prenderle fuego y nos vamos a ir acá. A ver. ¿Ha brillado? Sí. Tenemos todas las de aquí arriba y las de ahí abajo. Así que tenemos 20 ya. Seguimos avanzando. ¿Fantasmas? Uh, a ver si los agarro los tres. Ah, solo agarré uno. A ver, a ver. Vamos. Solvemos. Bien. Por ahí no podemos entrar, pero vamos a hacer aparecer aquí una puerta, chicos. Vamos. Pam, 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 pam. A ver si tengo suerte con los huesitos. Uh, miren un huesito. Siempre vayan probando. A ver si tengo suerte con un segundo hueso. No creo que tenga tanta suerte una rata. Ay. Asquerosa. Todavía le di. Bien. Nos vamos a meter por la puerta. Vamos a encender eso con un flash. Va a quemar esa que está ahí. Ya serían 21. Vamos a jalar esto de aquí, chicos. Perfecto. Se quemó el murciélago. Prendemos fuego a esto. Bien. Aquí hay una. Vamos a absorberla. Aquí arriba hay otra. Perfecto. Vamos a prenderle fuego a esto. Vamos a regresar. Eso. Ya llevamos 24. Un poquito más de la mitad, creo yo. Ahí hay otra, pero antes vamos a quemarla de aquí. Bien. Jalamos. 26 ya, chicos. Ha brillado. Ya no hay más. Vamos a regresar. Regresamos. Perfecto. Nos venimos por acá. Vamos en orden. Para no perdernos. Hay una mosquilla aquí que me está molestando. Fuera de aquí, mosca. Bueno, vamos. Avanzamos por aquí arriba, chicos. Bien. Antes de meternos con esa cosa que está ahí arriba. Vamos a revisar aquí. A ver si hay alguna telaraña por acá. Bueno, no hay. Me regreso. Voy a revisar el otro cuarto antes. Aquí sí que hay, chicos. Y vamos a agarrar la primera gema del episodio. La número 12. Vamos a prenderle fuego a esto. Vamos a hacer lo siguiente aquí. Le prendemos fuego a esa bola. Quemamos ahí. Estas solo se consiguen el nivel A5, chicos. Así que no les va a aparecer esa bola de fuego en otro nivel. De vida tenebrosa. Ahí está. Tenemos el champiñón. Con esta tenemos ya 12. Bien. Vamos a entrar acá. Vamos a entrar aquí porque aquí a veces hay fantasmas. Y como queremos bastantes puntos, pues vamos a buscar los fantasmas. Hay fantasmas. ¿Lo ven? Ya sonó la musiquita. Absorbemos. Vamos por acá. Vamos. Vamos. No vi dónde se metió el otro. Aquí está. Vamos. Perfecto. ¿Hay alguno otro más? Hay dos más todavía. A ver aquí. Aquí está, chicos. Eso. Vamos. Vamos. Bien. Vamos a salir rápidamente de aquí. A ver. Reviso a ver si hay huesito. No. Me voy, me voy, chicos. Me voy. Nos vamos. Hello. Vamos. 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 Vamos a subir nuevamente. Vamos. Vamos a subir por acá para más rápido. Para no ir a la gangueltona. Eso. Vamos rápido por acá. Arriba, arriba, arriba. Vamos Luigi. Corre, 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 como el viento. Bien, chicos. Ahora sí. Ya estamos aquí. Vamos a agalar esto de acá. Bueno, antes vamos a absorber esta telaraña de aquí. Se cae el cuadro. Prende fuego a eso. Bien. Vamos a absorber esto de acá. Le voy a prender fuego. Vamos. Corazoncito. Acá esta bola. La agarramos. Le vamos a prender fuego. Perfecto. Vamos por aquí. Aquí hay una. Vamos, 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 vamos. Le prendemos fuego, chicos. Ya llevamos 33. Perfecto. Vamos a calar esto de aquí. Calamos. Vamos aquí, arriba. Nos faltan, ¿qué? Un poquito. 12 creo que nos hacen falta. Acá hay una. Absorbemos. Vamos acá. Eso. Habrá una, otra por acá. No hay nada. Vamos por acá. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de no mover el control mucho. Para balancear a Luigi. Izquierda o derecha el control. Vayan moviendo el control para que no se mueva. O Joy-Con. Entre más al centro lo lleven, no se cae. Un poco complicado, pero lo logran pasar. Aquí hay otra arriba. Un cielo asqueroso. Bien, vamos a hacer aparecer aquí esto. Calamos. A ver, a ver. ¿Por qué no paso ahí? Vamos. Ahí está. Le prendemos fuego. Eso le prende fuego a esa otra. Bien. 38 ya. 39. A ver si hay por acá. 40. Nos faltan 5. Vamos acá. Y vamos a ir a por la otra gema, chicos. Antes de eliminar esas telarañas. Tenemos la última gema. Con esto completamos todas las gemas de Villa Terebrosa. Luego vamos a ver nuestro premio. Vamos aquí. Corazoncitos y monedas. Y ahora sí. Vamos a quemar esas telarañas de ahí. Ahí está. 41, chicos. 41. Ahí vamos. Ha brillado. Ya no hay más aquí. Vamos a regresar. Regresamos. Con cuidado. No hay que mover mucho el control. Me caigo, me caigo. No me caigo, me caigo. No me caigo, me caigo. No me caigo. Vamos a regresar a revisar niveles donde han salido fantasmas. Porque a veces pasa de que ya hemos pasado en algún lugar y vuelven a aparecer. Así que vamos a tener que revisar los cuartos en los que no habían. Aquí habían los champiñones. Por lo tanto, ahí no puede haber. Vamos a revisar este de aquí. A ver aquí. No hay. Bueno. Me voy a tirar por acá para llegar abajo más rápido. Y revisar los dos cuartos de abajo. Vamos. Vámonos. Bien. Aquí se había. Vamos a revisar el otro cuarto. Vamos acá. Vamos a ver por aquí. No hay. Bueno. Vamos a revisar el otro cuarto. Avanzamos. Vamos a ir a la cocina. Vamos por acá. No hay en la cocina. Subimos a ver a donde estaban los fantasmas donde no habían. Donde está el comedor. Vamos. No hay. Bien. Vamos a salir por aquí. Aquí ya las hemos quemado. Regresamos. Vamos a regresar hasta... Ahí todavía no podemos entrar. Ahí por gusto. Vamos a regresar hasta el principio. Aquí. Nos queda por revisar únicamente acá, chicos. Vamos a revisar. No hay tampoco. Vamos. Regresamos. Vamos, vamos, vamos. Hemos ido revisando en orden. Eso quiere decir... Que podemos regresar también al principio. Vamos. Vamos rápidamente. Eso. Hay arañas asquerosas. Vamos a regresar. Revisamos acá. A ver si hay aquí. No hay aquí. Así que me voy al otro cuarto. Vamos. Aquí están, chicos. Bien. Vamos a absorber. 44. Me falta una. Vamos, vamos, vamos. 44. ¿Dónde está la cuarta? Ay, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Pero antes vamos a revisar si hay algo para recuperarme. ¿No? Vamos a revisar. A ver. Vamos acá. No hay nada para recuperarme. No me lo creo. Bueno. Absorbemos. Y ahí está. Tenemos las 45. Maravilloso. Ahorita nos va a llamar desastre. Ya lo tenemos todo. Ahorita les voy a enseñar cuál es el premio por conseguir todas las quemas. Ahora que te hayas desecho de las telarañas, la plaga está bajo control. Bueno, pasemos a otro asuntillo más urgente. Descubrí que lo erigen de todas esas arañas. Voy a traerte de vuelta para contarte todos los detalles. Es maravilloso, chicos. Quita todas las telarañas. Completado. A ver cómo nos fue. Misión cumplida. 17, 13, 35, 100. A ver. Uh, dos estrellas. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver nuestro premio por conseguir las quemas. Bien, chicos. Y para ver nuestro premio, simplemente nos vamos a ir a Bóveda. Seleccionamos. Vamos. Luigi va a bajar. Perfecto. Nuestro premio por juntar todas las quemas o joyas púrpura de vía tenebrosa. Bien, aquí le damos hacia la derecha. Colección de joyas. Seleccionamos. Y para ver nuestro premio, le damos al Y. Y vean, este es nuestro premio. Esta estatua de Luigi. Hermosa. Bien, chicos. Yo les dejo otro video de Luigi Mansion 2 acá abajo. Donde me paso el nivel 6 de vía tenebrosa. Enfréntate al origen. Vamos a vencer a un jefe. Así que vayan a verlo. Y si les gustó este video, recuerden dejarlo en su me gusta. Suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Y aportar un comentario. Los leo absolutamente a todos. Un saludo y hasta la próxima.